Tú sabes quién es, tú no tienes el talento que crees Tú no, tú no, no quieres ver la realidad que es Y por qué no luchamos todos juntos por este arte Y por qué no disfrutáis todos juntos por vuestra parte Porque en vez de tirar no haces rap Porque en vez de apoyar hablas mal Porque no te lo curras por un puesto Si no vas a ver nunca money por esto No pagas por entradas, no pagas un estudio y discos No compras ni en rebajas, ensucias el hip hop Así nunca nos pondrán en radios y discos No me gusta tu estilo, pues no lo voy a escuchar No por eso homie te voy a tirar, no te voy a odiar A lo mejor eres un tío de puta madre Llegaríamos a tener amistad, hay que disfrutar Fuck, 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 fucking that homie Menos hate y más love homie Yo cuido lo mío, tú cuido lo tuyo Que de poco ya me fío homie Ay tú no, tú no, tú no tienes el talento que crees Ay tú no, tú no, no quieres ver la realidad que es Y por qué no luchamos todos juntos por este arte Y por qué no disfrutáis todos juntos por vuestra parte El dinero, las putas, la fama, todo el mundo La ropa, el brillo, este mundo Nausabundo, cundo profundo Me hondo en tu mundo, nausabundo Y al fondo hondo, ocultas odio hacia todo el mundo Si amas la música Empieza a respetar a todo el mundo Que no lo haga igual Encaja las críticas Comércicas sinicas, no conseguirás quitarte la túnica Infravalorar el esfuerzo de otros no es bueno Luego no busques apoyo, aunque lo tuyo sea bueno Si piensas en fama y olvidas tu alma, bueno Si sigues cayendo en esto con eco, nadie te da la mano G House Brown, baby Nadie te da la mano TFM Music, junto con Cristo Corona Barcelona City, ok Ay tú no, tú no, tú no tienes el talento que crees Ay tú no, tú no, tú no, no quieres ver la realidad que es Y por qué no luchamos todos juntos por este arte Y por qué no disfrutáis todos juntos por vuestra parte Gia DFM Music